¿Qué pasa con los ángeles negros? Siempre me trae buenos recuerdos a los ángeles negros. Pero no hay arrepentimiento, al contrario, yo creo que hay un convencimiento cuando uno toma ciertas iniciativas. Se cambiaron totalmente las cosas, porque no nos llevábamos bien, así de plano. Yo creo que me retiré en un buen momento. Lo que creamos con los ángeles negros yo creo que fue fundamental en toda mi vida. Debo decir que yo tuve varios éxitos como solita en México, sobre todo. Yo dejé ciertos hábitos que yo tenía de tomar trago y demás, y eso lo corté de plano hace aproximadamente unos 20 años. Lo miro con tristeza, pues fueron malos momentos. Imagínate que yo vine a tomar clase de canto hace como 10, 12 años atrás. Claro que me pude haber preparado mucho mejor. Música y voz que llega al corazón de cualquiera. Viernes 30 de junio, Teatro Caupolicán. Entradas en punto ticket y boleterías del teatro. No te lo puedes perder. Engelber Hamparding, en Teatro Caupolicán. Desde 1998, AudioMedical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. AudioMedical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Hola, ¿cómo están? Vamos hoy a presentar a un cantante que tuvo mucho éxito, pero un éxito arrollador en Chile y fuera de Chile. Y que hoy se encuentra retirado totalmente o no se le escucha continuadamente. Pero antes tengo que decirle que AudioMedical lleva más de 20 años en Chile, 23 si no me equivoco, con grandes resultados, trayendo equipos de alta tecnología para la otorrinolaringología, por ejemplo. Trayendo audífonos que casi no se perciben y tienen un volumen ideal para usted, para que escuche bien, porque con los años se va perdiendo un poco la audición, como se van perdiendo muchas cosas, no es lo único. Pero se va perdiendo un poco la audición, seamos francos. Y también el Teatro Caupolicán que trae a Angel Benhamperdin, un británico de excepción en la materia artística y de canto. Angel Benhamperdin va a estar el viernes 30 de junio en el Teatro Caupolicán, donde vamos a estar nosotros. Ahí nos vamos a ver, hace tanto tiempo que nos los veo en el Caupolicán. Hicimos seis shows de Cada Día Mejor. Así que no se pierde el caupolicanazo de Angel Benhamperdin. La entrada en punto ticket y en la boletería del teatro no vaya a faltar a la cita de honor con las canciones que tantas veces hemos escuchado y tantas veces hemos tarareado. Le quiero decir que si se suscribe a nuestra plataforma, tiene enlace directo con la radio, con la televisión que va lunes a viernes a las ocho de la noche, con nuestra radio Cada Día Mejor que transmite los éxitos del pasado y con nuestra revista que maneja perfectamente el periodismo para la gente mayor. La suscripción no vale nada, nada. Así que es gratis. Y en el país y en el mundo ya no hay cosas gratis. Entonces hay que aprovechar cuando es gratuito. Y ahí va a tener más contacto con nosotros. Decía que tenemos un invitado de excepción. Yo los vi triunfar en México a Los Ángeles Negros. Pero era un triunfo de verdad. Porque hay mucha gente que viaja y se me fue muy bien, pero yo vi el teatro lleno en un recital de Los Ángeles Negros. Y el cantante era Yanmaín de la Fuente, que después se nos ha perdido en el tiempo, que tuvo un rol preponderante en Los Ángeles Negros, una voz muy difícil de imitar, de captar. Un gran cantante, es la verdad. Pero después fue perdiendo su capacidad. Y bueno, las cosas todas tienen su principio y su final. Gonzalo Rojas nos ha hecho esta entrevista especialmente para Germain de la Fuente. Aquí está. Su voz es inconfundible porque puso en el firmamento el nombre del grupo del que era vocalista, Los Ángeles Negros. Dejó el conjunto, se quedó en México, desarrolló una carrera de solista, la que ha continuado de vuelta en Chile, donde repasa lo que ha sido su vida, con altos y bajos, con la experiencia del alcohol y el dinero, y un presente del que se declara satisfecho. ¿Qué ha sido Germain de la Fuente? Gracias por recibirnos, Germain. No, al contrario, para mí siempre será un placer poder dirigirme a tanta gente, porque Gonzalo, una felicidad muy grande, de poder saludar a todos a través de la televisión. ¿Te arrepientes de haber dejado a Los Ángeles Negros? Bueno, sinceramente, siempre me trae buenos recuerdos Los Ángeles Negros. Creo que sin Los Ángeles Negros, mi vida tal vez habría caminado por otro destino muy diferente. Pero no hay arrepentimiento, al contrario, yo creo que hay un convencimiento cuando uno toma ciertas iniciativas. Y ocurrieron muchas cosas. El año 74, a finales del 74, me salí yo del grupo. Después, curiosamente, que yo me iba a venir a Chile, ocurrió al revés, yo me quedé a vivir en México. A partir de ahí, y Los Ángeles Negros se regresaron a Chile, o sea, se cambiaron totalmente las cosas. Y, bueno, los 20 años que estuve viviendo yo en México, ya solo, prácticamente, haciéndome acompañar de diferentes grupos, agrupaciones, pues, fueron placenteros, muy buenos. ¿Por qué dejaste Los Ángeles Negros? Porque no nos llevábamos bien, así de plano. No teníamos una relación fluida, muchas discusiones, muchos problemas. Problemas que generalmente se pueden solucionar, en fin, pero yo creo que me retiré en un buen momento. ¿Y cómo te fue en México después de que ya habías dejado a Los Ángeles Negros? Fue bien. Fui, seguí siendo yo un cantante ya bastante exitoso. Pero el preámbulo fue con Los Ángeles Negros, es decir, lo que creamos con Los Ángeles Negros yo creo que fue fundamental en toda mi vida. ¿Por qué te viniste de México? Y me vine primero porque yo ya venía con cierta frecuencia a Chile a visitar a la familia, en fin, y cada vez que venía, pues, encontraba un proyecto mejor y tenía la idea, pues, de hacer algún negocio en Chile como empresario musical, algo así, ¿no? Y tuve mi negocio ahí de LF Records, logré hacer buenas producciones, se vendían un poco los discos. Después empezó a ir mal el negocio de la disquería, entonces volví a la senda musical y en la actualidad, pues, estoy principalmente trabajando en esto y para hacerte franco, pues, me ha ido razonablemente bien, diría yo. Tengo 10 o 12 eventos populares acá en Chile, otros 10 en el extranjero y con 20 eventos, pues, yo estoy bien, no necesito más. Haciendo una retrospectiva, si pudieras volver a vivir, ¿harías todo igual? ¿Harías cambios? Haría cambios, claro. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, este... Bueno, ahora lo puedo decir yo con mucha soltura, porque yo dejé ciertos hábitos que yo tenía, pues, de tomar trago y demás, y eso lo corté de plano hace aproximadamente unos 20 años. y yo creo que eso nada más, para andar siempre más despierto, estar siempre en buenas condiciones. ¿Tú experimentaste adicción al alcohol y las drogas? No, tuve problemas alcohólicos potentes. De drogas no, yo creo que en absoluto, mi problema era más bien del trago. ¿Cómo te encuentras en ese aspecto ahora? Bien, pues. Bien, pues, yo dejé de beber de un día para otro. Yo, después de una borrachera que me puse, al otro día dije, no voy a tomar por tres meses. Y me empecé a aguantar, me aguanté durante tres meses. Debo decir que era duro, aguantar las ganas, ¿no? Y después de los tres meses, pues, este, adopté un sistema que usan los, los alcohólicos anónimos. Hoy día no voy a tomar, decía yo. Y ya han pasado 20 años. Y cuando se casó una de mis hijas, brindé yo con un, con una, con un vaso de champaña. Y en vez de provocarme esa euforia que me ponía antiguamente, me bajoneó. Me produjo el efecto al revés. Ya no lo aguanté, ya la sensación de tomar un trago. ¿Hubo un momento en que tú dirías que tocaste fondo? No, no creo. No creo. De hecho, yo no dejé de tomar porque estuviera enfermo. En realidad, yo dejé de tomar porque dejé de tomar. No me afectaba. Completamente sano, no tenía ningún problema. ¿Y qué pasó en ti que hizo ese cambio? Bueno, pasaron muchas cosas porque primero, esa noche tuve un problema yo con la policía, ¿verdad? Que de hecho, ya lo había tenido un par de veces porque yo estaba viviendo ya aquí en Chile, este, antes de, antes, el pasadito del retén que estaba de carabineros ahí en Linderos. ¿Te acuerdas tú que había un retén ahí? Me pararon varias veces. Entonces, este, en esos tiempos la ley era más tranquila, entonces, ¿y para dónde va? Pues ellos ya sabían que yo vivía por ahí cerca, ¿no? Entonces, no, le digo, a media cuadra me voy a mi casa y me dejaban ir. Pero esa noche anterior tuve algunos problemas, algunos problemas con la policía y yo creo que eso determinó que tomara la decisión de dejar de beber. ¿Estás contento con eso? Sí, totalmente. Totalmente. Yo creo que ha sido positivo para mi vida y me siento bien. ¿Cómo está la voz? ¿Regular? ¿Ha sufrido desgaste la voz a través de los años? Sí, claro, sin duda, sin duda. Yo, pues, te diré que canto lo mejor que puedo. me motivo bastante, trabajo bastante, hago ejercicio, en fin, pero yo no puedo alcanzar las mismas notas que alcanzaba en aquellos años, menos sostenerlas por ahí arriba. Pero soy un buen decidor de las canciones, tengo ciertas aptitudes que me favorecen y yo creo que me distinguen también porque soy diferente de los demás. ¿Crees que pudiste cuidar mejor tus cuerdas vocales? Bueno, sin duda, imagínate que yo vine a tomar clase de canto hace como 10, 12 años atrás. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo antes cuando cantaba abriba la boca y salía, ¿Verdad? Entonces, claro que me pude haber preparado mucho mejor. ¿Ganaste mucho dinero en la época de Gloria de los Ángeles Negros? Sí, claro, gané bastante dinero. ¿Qué hiciste con el dinero? Me lo gasté todo. ¿Tampoco hay arrepentimiento en eso? No, para nada. Yo creo que he tenido una vida placentera. He ayudado a toda mi familia, digo, a mis anteriores, ¿no? Ellos vivían en la situación difícil, pues estaba, era la época de la dictadura, casi nadie tenía billetes, yo podía, yo tenía con qué ayudar a todos. Mi familia también está bien, mis hijas, de tal manera de que yo creo que lo he hecho pues razonablemente bien. ¿cómo es tu vida actualmente? Bueno, actualmente como te digo tengo mi parcela allá en Buin, tengo alguna pequeña producción de paltas en este momento que se producen bien, lo que cuesta un poco es venderlas. Tengo una pareja con la que vivo ya hace 12 años aquí en Santiago y en cierto modo pues este gozo de buena salud, estoy bien, estoy contento. La próxima, el próximo 4 de noviembre viajo para Guatemala, tengo presentaciones por allí. El día 30 voy a estar aquí en San Felipe en un lugar este en un lugar popular el 30 de este mes después posteriormente voy a estar en un evento muy grande en Quinta Normal el día 21 de noviembre y mi vida ha fluido pues bastante bien estoy contento estoy satisfecho muy agradecido de la vida. Lo decíamos al principio tu voz es de las más famosas que ha producido Chile y la mayor parte de la gente que está ahí al otro lado te conoce y te ha escuchado. ¿Hay algo que tú Germain de la Fuente quieras decirle ahora a ellos? Claro, muy sencillo decirles que les quiero mucho enviarles un beso un abrazo muy potente y muchas gracias por ese cariño y por acompañarme en alguna de mis presentaciones. Un saludo muy cordial. Muy bien pues ahí está Germain de la Fuente un hombre que ganó mucho dinero después tuvo un negocio no muy acertado no sabemos cómo está su situación actual pero debe ser tranquila sin duda. Deme 70 segundos y vuelvo de inmediato con usted. Música y voz que llega al corazón de cualquiera. Viernes 30 de junio Teatro Caupolicán Entradas en Punto Ticket y Boleterías del Teatro no te lo puedes perder Angel Berhamperdin en Teatro Caupolicán Desde 1998 Audio Médica la estaba a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. Audio Médical calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Muy bien pues nos despedimos y nos esperamos mañana sin duda en Cada Día Mejor que en nuestro canal YouTube. ¿Quién va a venir? Se pregunta usted ¿Quién va a venir? Es una sorpresa. Recuérdese cuando en un prometido sorpresa nos ha ido estupendo con su audición. Chao, hasta mañana. Cada Día Mejor Chao, hasta mañana.